Desde el CREPIS estamos culminando el primer grupo de capacitación a microempresarios de la región en el fortalecimiento de herramientas gerenciales, en convenio con la Gobernación del Valle. Este grupo de empresarios ha recibido una capacitación en la parte jurídica, presupuestal y costos, la parte del diseño del modelo de negocio, la parte financiera y otros aspectos como publicidad digital y marketing. Todo con el fin de que ellos puedan presentar en la convocatoria que hace la Gobernación a través de Valle y Más. Bueno, inicialmente hemos establecido unos centros de desarrollo empresarial, en este caso estamos en la UCEBA, donde Kevin Moreno, quien es el coordinador, viene desempeñando un papel de la ruta de emprendimiento, donde invitamos a todos los emprendedores y al ecosistema empresarial de Tuluá a que se acerquen y reciban esa ruta de atención que está y va desde capacitaciones, formaciones, asistencia técnica y posteriormente también la presentación de la oferta institucional de la Gobernación. Por eso hoy les queremos decir a todos que se acerquen a esta oficina, aquí ven diferentes convocatorias para que todos los vallecaucanos puedan acceder y por supuesto encontrar una oferta de valor para sus emprendimientos. En una alianza entre la UCEBA, la Gobernación del Valle, por medio del programa Valleín, y el departamento TIC del municipio de Tuluá, estamos adelantando unas jornadas, unos acompañamientos a las medianas, pequeñas empresas y emprendedores del municipio, en donde buscamos fortalecer a estos grupos poblacionales en temas de capacitación y buscando organizar estrategias con otras entidades para darle unos mayores incentivos relacionados con temas de e-commerce. Felicitar a estas personas que el día de hoy están recibiendo esta pequeña graduación por su participación activa en estos incentivos que estamos dando desde la Gobernación, Alcaldía y en asocio con la UCEBA. Hoy les quiero contar algo súper maravilloso que nos pasó a los empresarios y emprendedores de la ciudad de Tuluá en convenio de Valleín, la Gobernación del Valle y la UCEBA. Y fueron unas capacitaciones espectaculares que recibimos aquí en la UCEBA y tratamos temas súper importantes como fue derecho a trabajo laborales, fueron el reconocimiento de clientes, de marketing, que fueron estupendos y nos ayudaron muchísimo para poder avanzar en nuestras empresas. Gracias. 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 Gracias.